tenemos las noticias para el mes de mayo así que vamos a ver qué nos espera hola qué tal sonora aquí con otro vídeo de yugioh dueling esta vez tenemos el se avecina cambios como siempre para ver qué es lo que se viene el próximo mes vamos a ver también todas las cartas que se vienen y vamos a evaluar si es un buen mes o no vale primero que nada nos están diciendo que este mes empieza el gran torneo kc como siempre empieza a finales del mes para continuar el mes de junio y que aparte vamos a estar recibiendo recompensas especiales a principio y fin de semana de mayo según recuerdo creo que son los jueves y domingos porque para japones viernes y lunes pero bueno para que sepan cuando vamos a recibir recompensas y generalmente estos son gemas o sobrecitos de cartas luego expedición de duelos avanza por la mazmorra y lucha para obtener recompensas con una nueva carta sr monedas de oro para gatos y gemas también hay disponibles plantas secretas encuéntralas bueno siempre si las plantas secretas es algo que no sean de listos legendarios como ya sé que no todo el mundo se sabe los nombres de los npcs ahí en el canal les pongo los nombres las imágenes y en qué mundo encuentran cada uno de estos npcs para que no los anden buscando por todos los mundos así que esténse al pendientes de la pestaña de comunidad activen el botón de la campanita después de la suscripción del canal para que así les llegue la notificación entonces primera carta gold coins for cats dice si un monstruo bestia que controles batalla con un monstruo del oponente durante el cálculo de daño es un efecto rápido tu monstruo atacante gana ataque igual a la mitad del ataque del monstruo oponente hasta line face ok vale es básicamente como un metal more pero no es para un turno y exclusivo para bestias mejor te pones el metal more no digo aparente a 300 de ataque extra pero bueno creo que esto confirma un poco más sobre la caja que se viene de monstruos bestia y guerreros bestia verdad por cierto me imagino que mañana vamos a tener la noticia oficial de la caja pero aunque no lo hagan como tenemos mantenimiento ahí vamos a ver todas las cartas desde antes entonces sea como sea vamos a confirmar si la caja es real o no en menos de 24 horas vale luego tenemos festival de duelos de leo y luna acumula puntos para obtener la nueva carta u r bus o peri tigre y la nueva carta sr samurai armado ben quei vamos a ver las cartas doggy driver el perro bus o simplemente controla un monstruo y todos los monstruos boca arriba que tú controles mínimo uno donde nivel 4 puedes convocar de modo especial esta carta desde la mano donde puedes convocar de modo especial uno de estos por turno de esta manera esta carta no puede ser usado como material exis excepto para la invocación de exis de un monstruo guerrero ok vale simplemente es una invocación extra la verdad está excelente hay varias cartas que hacen esto mismo de hacer una invocación extra pero que están en cajas grandes urs por supuesto esta es específica solo para exis de guerreros pero bueno y la otra carta samurai armado ben quei dice por cada carta de equipo equipada a esta carta éste gana un ataque adicional durante cada battle face ok estaría bueno yo creo que con el poder del guardián para que se vaya busteando cada vez más pero bueno depende de cartas de equipo así que me luego principios de mayo bingo misiones de guía de turístico en la nueva carta sr toro blader toro blader lo que hace es que cuando un ataque es declarado que involucra esta carta y un monstruo de tu oponente puedes activar este efecto durante esta batalla ningún jugador recibe daño de batalla también destruye al monstruo oponente después del cálculo de daño ok simplemente sirve para deshacerte de un monstruo oponente paciente luego nos vamos mediados de mayo obtén un nuevo duelista legendario duelo de asalto temer al emperador mech lord lucha en equipo con tus amigos y desafía al emperador mecholord conseguir una carta ur rompe corriente y la nueva carta sr ataque de whistle 3 quiere sobrevivir alimenta tu circuito ya veíamos que este mes el personaje desbloqueable fuera a ser el mechlor whistle bueno su dueño primo o plácido como le quieran decir y supongo yo que para el siguiente mes va a ser 4 el único raro es que habitas mediados de mayo y no finales de mayo por supuesto ahorita es porque finales de mayo está ocupado no sabré decirles y para el siguiente mes vayan a adelantar un poquito más para hacer compensación con el hecho de que no nos dieron un personaje en abril y también otro detalle es que es probable que la siguiente mini caja salga antes de que termine el mes así como ha estado pasando con las anteriores cajas que todas son a finales del mes lo más probable es que esta caja no salga a final del mes porque al final del mes ya empezó la wcs entonces sí o sí debe adelantarse un poquito y tal vez adelante a mediados de mayo o yo diría más bien a principios de finales de mayo eso quiere decir un poquito más para abajo luego mediados de mayo circuito de misiones en curso ahora tengo las cartas perdón nada más quería ver mediados de mayo mediados de mayo finales a finales ya empieza esta cosa entonces sí creo que sí debería ser más o menos como por aquí tal vez justamente antes de que empiece la campaña de celebración salga esta nueva caja ella se hace bien raro porque va a ser muy pegados las cajas se hubieran adelantado esta caja grande un poquito una semana por lo menos para que esta caja no estuviera tan pegada pero bueno la carta u r que menciona el evento del mech lord es spark breaker dice destruye un monstruo boca real controles y todos los monstruos en el campo con el mismo nombre ok simplemente es para destruir a tus propios monstruos esto es para activar los efectos de los mech lords para poder convocar a los mech lords más bien y la otra carta ataque whistle 3 dice que esta carta siempre es tratada como una carta mech lord dice puedes sacrificar un whistle de ataque para convocar de manera especial esta carta desde tu mano si no controlas un monstruo mech lord boca arriba destruye esta carta durante la batalla entre un monstruo mech lord y un monstruo en posición de defensa cuya defensa es menor que el ataque del monstruo atacante inflige daño de penetración quiere decir esta carta de todos los mech lords que hayan en el campo pueden hacer daño de penetración lo genial es que con estas cartas no necesitas destruir a tus propios monstruos con otras cartas porque ellas mismas se destruyen entonces si quieres convocar los mech lords simplemente convocas a uno de estos se auto destruyen y acá el mech lord lo que si no sabemos es si el mech lord nos lo va a dar el personaje o va a venir en esta siguiente mini caja díganme en los comentarios qué es lo que opinan dónde creen que vaya a venir vale luego nos pasamos a misiones de circuitos mediados de mayo completa misiones para obtener una carta sr merodeador de espadas gemelas y además fantasma podría aparecer en el circuito de misiones supera fantasma y consigue los accesorios esto creo que es nuevo fantasma es precisamente el robot que sale junto con el mech lord así que va bien como complemento vale y la carta es creo que esta carta la usa jack que no mal recuerdo dice una vez por battle face y esta carta atacamos en posición de defensa puede hacer un segundo ataque luego luego y esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa inflige daño de penetración a tu oponente ok es muy bueno para atacar monstruos en modo de defensa y luego mediados de mayo campaña de celebración del gran torneo kc hay una campaña especial en curso aquí es donde nos empiezan a dar es cartas emblemáticas la otra vez creo que nos dieron al red ice el arte original y no recuerdo si empieza también la campaña para darte el ticket de ensueño según yo todavía no según yo eso empieza justamente cuando empieza el gran torneo que hace pero bueno corrígeme en los comentarios si me equivoco de todas maneras seguramente va a haber algún regalito antes luego honorista legendario exclusivo de evento aparecerá en el portal axel brody ya va a estar ahí y también la habilidad de misión final para los que no lo tengan ya siempre va a estar disponible en el portal o si les hace falta alguna carta de él también siempre va a estar ahí para ustedes luego finales de mayo ahora sí torneo preliminar del gran torneo kc espera esto empieza el día 31 y esto es mediados de mayo eso quiere decir que mediados de mayo el evento principales este sí y antes era a principios y white porque me imagino que estos mediados de mayo van a empezar a y tarde mediados de mayo para que tenga lógica y como es un nuevo entre comillas nuevo evento para desbloqueo va a durar por lo menos 10 días entonces tendría que empezar el día 18 más o menos para que siga haciendo mediados de mayo y para que 10 días 28 tal vez si le agreguen unos dos días más tres días más para que sea día 31 vale ni idea de todas maneras ya con ese pensamiento de que sea finales de mediados de mayo ahora sí si sale a caja junto con el personaje ya tendría un poco más de sentido porque ya había suficiente espacio para que empiece la siguiente copa vale entonces gran torneo kc empieza el día 31 y acaba hasta el día 13 de junio como siempre es el mismo periodo de fin de semana para las eliminatorias recuerden la razón por la que están dos semanas enteras en lugar de los 12 días que creo que normalmente ponen es porque ahora hay 25 fases no nada más son 20 son 25 es un poquito más siento que ese tiempo está bien porque si son más nves así les da ser suficiente tiempo a la gente pero aún así creo que la casa debería ser 10 días nada más vale y bueno ahí te dice que los jugadores lucharán para conseguir pd en las eliminatorias y los 128 mejores que tengan máxima cantidad de pd ok ahora agregaron a 28 extra está bien porque así ya es como para hacer bracket después de esto me imagino que así lo pensaron para no tener que hacer unas salas de puntos y a ver quién avanza sino ya de una vez irte a brackets para tener más detalles consulta la notificación acerca publicada el día 26 de abril vale y bueno además de eso habrá más campañitas por él y listo esas son las noticias de este mes la verdad es que no son muchas por el hecho que tenemos otra copa que hace y bueno en verdad nada más abarca el último día pero aún así eso movió el personaje que nos iban a dar y también significa que el mes de junio va a estar un poco vacío por el hecho de que ups perdón por el hecho de que nos partieron a la mitad y ya la mitad ya está ocupada por el gran torneo que hace pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios por mi parte sea todo muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no han hecho y nos vemos en la próxima bye y